Hola a todos, sí, ya han pasado siete días del mantenimiento y puesta a punto de tu acuario después de las vacaciones y hoy toca elegir nuevos peces y nuevas plantas. Te voy a dar una cantidad de consejos que van a ayudar a que este proceso sea todo un éxito. ¿Has analizado el agua de tu acuario? Recuerda que es muy importante, si perteneces al mundo Kivuoko puedes traernos 200 mililitros de agua de tu acuario y nosotros podemos hacerte un test rápido gratuito para ver cómo son las condiciones físico-químicas de tu acuario. Cuando vengas a por peces, infórmanos qué tipo de acuario tienes, si es un acuario de agua fría, si es un acuario tropical o incluso si es un acuario marino, para que te podamos ayudar en la correcta elección. Siempre te recomendamos que veas nuestros vídeos de fichas de peces, donde te damos información súper valiosa sobre las características principales de cada especie y su compatibilidad. También he de decir que debes de tener en consideración que la forma de introducir peces en un acuario de forma correcta es poca cantidad espaciada en el tiempo y sobre todo que sean compatibles entre ellos. Bueno, esta es una invención especial para aquellos que tenéis plantas en el acuario. Puede ser que después del verano las plantas hayan menguado. Es un buen momento para reemplazarlas por nuevas plantas y también aprovechar y adquirir un fertilizante como este para poder nutrirlas y que éstas estén siempre en perfecto estado. Y por qué no también variar la dieta y usar alimento congelado. Han estado durante muchos días comiendo alimento seco. Este es un buen momento para que prueben el alimento congelado. Las ventajas, casi todas. Aporta color, les encanta y sobre todo hace que los peces estén mucho más vivos. Lo puedes utilizar en peces de agua fría, lo puedes utilizar en peces tropicales y además lo puedes utilizar en peces marinos. Yo te recomendaría, si tienes peces tropicales, la larva de mosquito. Este producto es magnífico, ayuda a tus peces. Se lo puedes dar dos veces por semana, es suficiente y se lo devoran. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Suscríbete, déjanos un comentario y te invito a que pases por nuestras tiendas Kywoko y dejes que mis compañeros te asesoren en la correcta elección de peces, plantas y productos para tu acuario.